Tú, que tienes el control, hablando en altavoz, y eres mi corazón. A ver, me vuelve. Y yo, cuando me escucha, no me puedo explicar, nuestra nación ya se lo voy. ¡La palma! Tú, no me pienses en la ley, me estás en la mañana diciendo que, no me inventas en la ley, porque es la realidad de no es mi amor. Y yo, no tengo jamás, para entender la ley, me pongo mis manos, manos al aire. Y yo, no tengo jamás, para entender la ley, me pongo mis manos, manos al aire. Y yo, cuando me escucha, no me pongo mis manos, para entender la ley, me pongo mis manos. Y yo, no tengo jamás, para entender la ley, me pongo mis manos. Y yo, cuando me escucha, no me pongo mis manos. Y yo, cuando me escucha, no me pongo mis manos. Manos al aire Solo me importa Mi cuerpo y alma No me da bien No tengo almas Parecen tarde Tengo mis manos Manos al aire Solo me importa Me encuentro ya No me da bien No me da bien No me da bien ¡Vamos!